¡Papá! ¡La cena está lista! ¿Papá? Parece que ha muerto de un mordisco ¿Qué mató a mi padre? Un hombre lobo Mira a tu alrededor Los monstruos de tus lecturas infantiles son reales Están aquí Llevamos esperando cientos de años para reclamar el lugar que nos corresponde en la cadera alimenticia ¿Qué sabes sobre esto? Acabaré contigo ahora mismo ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Eres un muerto viviente Alégrate porque tu estado es... Llevadero Hagas lo que hagas, no grites ¿Qué demonios está pasando aquí? Es un taller para zombies Vienen para adquirir miembros humanos de recambio ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le ocurre a mi brazo? Tranquilo, ¿te lo han prestado? Hay personas que mueren a causa de esto ¿Qué es? Consiguiendo el corazón, cualquiera puede recrear al más poderoso de los no muertos ¿Dónde está el corazón? Quien controle el corazón, controlará el mundo Vivo ¿Dónde estamos? Duermen La raza humana está en decadencia Voy a matarte Antes lo haré yo ¿Qué plan tienes? Ninguno Solo armas más poderosas Se me escapan los fluidos ¡Rápido! No queda mucho tiempo Genial ¡Dylan! 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 ¡Dylan 2!